Los nacimientos siempre me emocionan. Bienvenida al mundo, abejita. Esto es para ti. Es miel. ¡Qué buena! ¡Niños! Soy la señorita Cassandra, vuestra profesora. Bienvenidos a la colmena. Bueno, niños. Ha llegado el momento de conocer a la reina. Andando. ¡Oye, despierta! Deberías probar esto. ¡Pruébalo! ¡Pero qué bien huele! ¿Qué es? ¡Miel! ¡Está muy bueno! ¡Ada! ¡Bienvenida! ¡Melody, un placer! ¿Dónde están las dos últimas abejitas? No lo sé. ¡Ya estamos aquí! ¡Oh! ¡Venga, daos prisa! ¿Qué estabais haciendo? Estábamos probando la miel. ¡Acercaos, niños! ¡Hola, señora reina! ¡Hola, pequeña Maya! ¿Maya? ¿Me llamo Maya? ¡Yujú! ¡Qué bonito es! ¿Para qué sirve una reina? ¿Una reina? Pues, para empezar, soy madre de todas vosotras. ¡Hola, mamá! Pero no soy solo eso. También tengo que asegurarme de que la colonia funcione bien. ¡Oh, bienvenido, Willy! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! Maya, Willy. Maya, debes seguir al grupo y hacer lo mismo que los demás. ¿Eh? ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¿Siempre estáis haciendo lo mismo? Mmm, debe de ser muy aburrido. ¡Vaya! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya! Bueno, ¿cuándo vamos a divertirnos? No estamos aquí para divertirnos, estamos aquí para trabajar. ¡Vamos, vamos! ¡Sois demasiado lentas! Mañana tendremos que mejorar los tiempos. ¡Más rápido! ¡Adiós! Bueno, seguidme. Vais a hacer vuestra primera tarea. ¡Ya estamos! ¡Bien hecho! ¡Son casi perfectos! Willy, intenta que encajen la forma y dimensiones. ¿Y tú, Maya? ¡Es bonita, que sí! Bonita, pero no es nada práctica. Ni siquiera parece una celda. Tienes que seguir las instrucciones, Maya. Es nuestra regla de oro. ¡Niños! ¡El prado! ¡Es una preciosidad! Queridas abejitas, ha llegado el momento de echar todos a volar. ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar! Volar es esencial. Las alas deben estar en esta posición. Y luego, debéis empezar a batirlas, así. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya mira! ¡Y ya podéis volar! ¿Lo veis? Es muy sencillo. ¡Oh! Ahora vosotros. ¿Willy? ¿A mí? Es que tengo un cono de miel que... ¡Vamos, Willy! ¡Dámelo! ¡Te lo sujeto! ¡No! Willy, tienes que volar. ¡Venga, amigo! ¡No te asustes! ¡Inténtalo! ¡Ah! 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 ¡Ah Sí, creo que estoy bien. Bien. Bueno, la próxima vez saldrá mejor. Maya, te toca. ¡Yupi! ¡Hala! ¡Maya! ¡Ha sido fantástico! Bueno, te felicito, Maya. Querida bolita de estiércol, sé que estás muy cansada. Pero cuando volvamos nos echaremos una siesta muy larga y disfrutaremos del sol. Ya falta menos. ¡Señorita Cassandra, mire! ¿Eh? ¿Con quién estás hablando? Con mi bolita. ¿A qué es muy bonita? Desde luego que sí, pequeño escarabajo. Maya, él es... Ben. Me llamo Ben. ¡Hola, Ben! Bueno, tenemos que irnos. Adiós a todos. Ben es un escarabajo pelotero y fabrica bolitas de estiércol. ¿Bolitas de estiércol? ¡Qué curioso! Mi querida bolita de estiércol. ¡Eso es tan buenas! ¡No! ¡Pero qué curioso! ¡No! ¡Oh, vaya! ¡Oh! ¡Hala! ¡Oh! ¡Esa cosa multicolor que hay en el cielo está muy lejos de aquí! ¡Oye! ¡Estás en mi cáscara! ¡No es un banco para sentarse! ¿Una cáscara? ¡Hay alguien ahí dentro! ¡Sí! ¡Yo, Shelby! ¡Y te has sentado sobre mi casa! ¿Siempre llevas la casa a cuesta sobre la espalda? ¡Es impresionante! ¡Sí, pero no puedo llevar pasajeros! ¡Un placer conocerte! ¡Igualmente! ¡Adiós! ¡Me llamo Maya! ¡Señorita Cassandra! ¡Maya ha desaparecido! ¿Qué? ¡Madre mía! ¡Esa abejita es muy traviesa! ¡Maya! 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 ¡Esperadme aquí! ¡Voy a buscarla! ¡Maya! ¡Acércate abejita! ¡Me llamo Flip! ¿Y tú cómo te llamas? ¡Soy Maya! ¡Qué bonita canción! ¿Qué es esa cinta grande de muchos colores? ¡Es un arco iris! ¿Un arco iris? Deja que te cuente una historia. Es la historia de un encuentro entre la lluvia y el sol. Maya, te dije que no te alejaras del grupo. Podría ser peligroso. Lo siento. Es que quería ver el arco iris. Pues podemos observarlo juntos. Lo hacemos todo juntos para mantenernos a salvo. Vamos, vete con los demás. Tranquila, Maya. Seguro que volveremos a vernos pronto y te contaré el final de la historia. ¡Hasta otra, señor Flip! ¡Señorita Cassandra! Sí, Maya. El prado es tan bonito. Me gustaría mucho quedarme ahí. Maya, las abejas están hechas para vivir en una comunidad con otras abejas. Así son las cosas. Pues a mí me gustaría dormir en las flores o tener una cáscara para vivir donde yo quisiera, en cualquier lugar de ese prado tan bonito. Pero eres una abejita y las abejas viven y trabajan en la colmena. Vamos, Maya. Ahora tienes que dormir. Buenas noches. Buenas noches, Maya. Maya. ¿Sí?